¿Qué es la acreditación institucional? La acreditación institucional es un propósito de todo el sistema educativo de Colombia y particularmente la Universidad Autónoma de Manizales ha tomado esta meta como algo institucional en el cual todos hemos participado activamente durante los últimos años. Los profesores, los administrativos, los estudiantes, los graduados, todos hemos participado en el ejercicio que nos permitió presentarnos ante el Consejo Nacional de Acreditación y que tendrá un momento muy especial en la primera semana de diciembre cuando recibiremos la visita de los pares quienes tendrán a verificar todo lo que nosotros hemos presentado como el mejoramiento continuo de la calidad. La acreditación institucional es un compromiso de todos nosotros. Desde la Vicerrectoría Académica queremos convocarlos a ser parte de todo el proceso muy especialmente durante la visita de pares que se realizará los días 1, 2 y 3 de diciembre. Todos somos los responsables de nuestra acreditación. La acreditación institucional es de todos los días del año, de todos los años y de todas las personas de la Universidad. Este proceso de acreditación institucional es muy importante para todos. Invitamos a toda la comunidad a que estén muy activos, a que conozcamos los datos y la información referente y formemos parte de esta que es una meta de todas. La acreditación institucional impone un compromiso muy importante para todos nosotros como comunidad UAM. Y se trata de conocer la Universidad, conocer las cifras, conocer los hechos y conocer los datos. Meternos la Universidad que llevamos en el corazón, en nuestra mente, de cara a poder ofrecer cualquier tipo de información que se nos solicite en la visita de pares. Ese es el gran reto para cada uno individualmente considerado. ¡Gracias! ¡Gracias!